En estos tiempos de polarización es cada vez más difícil explicar que habemos gente absolutamente liberal, que creemos en los negocios como fuente de prosperidad, de desarrollo personal y social, que creemos en la libre empresa y en las reglas del mercado, pero que a la vez creemos el bien común, creemos la paz, no como algo conseguido a punta de pistola, sino a punta de oportunidades, de comercio justo, de agregar valor a través de las ideas, de las historias, de la cultura, etc. Y esta semana conocí a un emprendedor que me devolvió muchísimo la esperanza en este sentido, Juan Carlos Snack, fundador, junto con sus hermanos, de Hosec, la marca de ropa outdoors, que nació de una necesidad tan humana que a veces ni nos damos cuenta que es una necesidad para muchísima gente. Hosec significa calor en húngaro, que es de donde viene mi apellido, de hecho mi abuelo era húngaro. El calor, esa necesidad que pasa desapercibida hasta que enfrentas de verdad su falta. Y eso fue lo que les pasó a Juanca y sus hermanos durante un viaje a Pachaxutok, un pueblito cerca de Urubamba, en Cusco. El frío es inevitable, o sea, quien verdaderamente ha estado tiempo arriba en la montaña y digamos no en un hotel, que igual puede ser entre frío, sino estando ahí y mirando, sí impacta el frío. Y lo que se siente que falta más es calor humano, no es abrigo necesariamente. Sin embargo, el negocio de Hosec nació para abrigar, abrigar físicamente me refiero. Primero, luego irían descubriendo que en la forma de hacerlo, en su interés y su presencia constante, en el compromiso a largo plazo, estaba ese calor humano del que habla Juanca. Si quieren saber más sobre este caso, no se pierdan lo que sigue. Pero antes, quisiera agradecer muy especialmente a Empresas B, no solo porque me ayudaron a contactar a Juanca, sino por lo que hacen por impulsar esta filosofía y esta forma de hacer negocios. Juanca y sus hermanos tenían ya esta costumbre de tomarse un tiempo y hacer un viaje solo a ellos. Me llamó la atención y le pregunté por qué. Son viajes bien bonitos, son viajes de reflexión, de harta conversación y había siempre un elemento recurrente en estas conversaciones que siempre giraba en torno al privilegio del que gozamos algunos y la suerte de tener ese privilegio y que de alguna manera pues como que nosotros no hicimos nada para nacer donde nacimos y eso ya nos dio bastante. Se habla mucho de la suerte últimamente en los círculos empresariales. Ya casi ningún emprendedor exitoso se anima a decir que no existe. Había un famoso deportista que decía, cuanto más entreno, más suerte tengo. Y es que es verdad, el destino o la suerte por sí sola no hacen la chamba. Se trata de estar preparados cuando llega la oportunidad. En fin, no hay misterio. Lo cierto es que reconocer el privilegio y el acceso a las oportunidades es de grandes. Y esa mentalidad, esa forma de ver la vida, estaba ya instalada en la cabeza de Juanca y sus hermanos cuando llegó este momento. Dentro de esta exploración inicial que tuvimos nosotros a mis hermanos en este viaje y yo contarle a mi esposa, ella me regaló un libro de Blake Mikulski, el fundador de Tom's, que hablaba sobre este modelo de Buy One, Give One, del famoso One for One de Tom's. Y si bien a mí, digamos, el producto, a mí no me encanta. Teniendo papá argentino y estando súper vinculado a Argentina, para mí la alpargata tenía que ser más la alpargata argentina. Pero al margen de eso, el modelo de negocio me pareció increíble. O sea, esto es un dos por uno consciente. O sea, es un dos por uno donde yo compro algo que yo necesito y al mismo tiempo le genero la posibilidad a otro. Y un día, de hecho, el 14 de octubre del 2014, de hecho, por eso nuestra empresa se llama 1410, por el 14 de octubre, yo estaba en la sala de edición, yo trabajé mucho, soy arquitecto de profesión, pero trabajé 15 años como director de comerciales de televisión. Estaba en la sala de edición y me acuerdo perfecto porque si ya presentábamos un videoclip, se me ocurrió y salí de la sala de edición y llamé a mi hermano y le dije, ¿qué pasa si hicimos una marca de casacas? En ese momento era solo casacas. Y por cada casaca que vendemos, le damos una casaca a un niño en situación de vulnerabilidad. Suena fácil, ¿no? Definitivamente no lo fue. Pero lo bueno fue que, contra todo pronóstico, la idea prendió entre los hermanos. Así que eran un gran equipo con un tremendo propósito. Con eso me fui a presentarlo ahí a algunas personas importantes, un poco del rubro textil y del rubro de retail, y absolutamente todos lo validaron. De hecho, algunos nos dieron inclusive consejos de no te metas al retail, o haz esto, haz lo otro, mejor aquí, mejor allá. Ese estilo curioso, vulnerable, que los mostraba dispuestos a aprender de todo y de todos, fue clave para el futuro de la empresa. Porque al final estaban haciendo algo que nadie había hecho en Perú. Y había demasiadas cosas por aprender. Que no conocíamos qué cosa era tener un emprendimiento social ambiental, que no conocíamos cuál era la mejor forma de generar impacto positivo, que no conocíamos exactamente cuáles y cómo eran las necesidades que debían ser satisfechas para los niños y los beneficiarios, cómo teníamos que hacer el approach a potenciales proveedores para confeccionar ropa. O sea, yo no tenía ni idea de nada. Entonces, si yo no me aceptaba vulnerable, me iba a costar aprender, ¿no? O seguramente me iba a estrellar con más paredes de las que nos hemos estrellado, que han sido varias. Curiosamente, los aprendizajes más importantes vinieron del lado del impacto. Normalmente uno pensaría que ese es el lado fácil, ¿no? Vamos a regalarle casacas a los niños, no debe haber nada más fácil. Cualquier cosa que abrile debe funcionar. Pero no, ellos sabían que la necesidad de los chicos de los Andes era muy específica. Por otro lado, lo que hicieran en el mercado, claro que era importante. Vender casacas era lo que daría gasolina al proyecto. Pero ellos intuían que mientras el propósito se cumpliera, la marca sería un éxito en el mercado. Por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes fue en nuestra lucha por tratar de llevarle la mejor prenda posible al niño dentro de una estructura de costos que diera. Hicimos unas casacas súper gruesas, así enormes y con capucha, ¿no? Y las llevamos a los niños y nosotros queríamos, digamos, mejorar su calidad de vida. Y terminamos creando teletubbies que no podían ni mover los bracitos de las enormes que eran las casacas, ¿no? O también entendimos que pedirle al niño que se quitara lo poco que tiene para que se pusiera algo no hacía sentido, ¿no? Entendíamos que había que proteger la institucionalidad y las costumbres y el color era importante. Y le atinamos felizmente. Utilizamos un rojo que la cochinilla, pues, es un insumo natural con el que ellos tiñen la mayoría de sus trajes típicos. Entonces, ofrecer una casaca verde perico, pues, hubiera tentado contra todo lo que para ellos está bien culturalmente hablando. Entendimos de que ellos son de layers, de capas, ¿no? De hecho, desde las polleras hasta la misma ropa que ellos se ponen, entender que nosotros debíamos ser la penúltima capa para que la última siempre fuera su cultura viva y no nosotros, ¿no? Nos obligó a rediseñar la prenda, adelgazarla, volverla más funcional y empezar a rescatar las cosas que a ellos sí les gustaban. El elástico en los puños apretadito, delgadito, no el típico ancho que se hacen en las casacas normales, digamos, sino uno delgadito, permitía que la prenda así fuera grande, la manga pudiera caer sin que les fastidiara la mano, ¿no? Y a la hora que ellos crecían, la casaca les seguía quedando, pero el aire no entraba, que el aire frío es un tema. El cuello alto, ¿no? Que simplemente cerrando la casaca ellos estuvieran protegidos el cuello. La capucha, por ejemplo, ellos usan gorro o chullo y la capucha no es algo como normal y si no te la pones y llueve, pues es una vasija de agua en la espalda, ¿no? Esas primeras casacas fueron un éxito. Por otro lado, la marca creció en el mercado, se hizo conocida, abrieron varias tiendas y vino la pandemia. Tuvieron que cerrar algunas tiendas, reforzaron la venta online y para esto desarrollaron más productos, algunos más económicos que las casacas, por supuesto, como polos o gorros. Y si bien estos nuevos productos hacían crecer las ventas y hacían que la marca se desarrollara, los productos económicos no tenían suficiente margen como para pagar la casaca de un niño. Entonces, a nivel porcentual se hacía muy complejo y teníamos que buscar, lógicamente, la sostenibilidad económica del negocio. Si no hay negocio, no hay impacto. Así es que transformamos nuestro modelo de Buy One, Give One a 2% for the Children, ¿no? Que es un modelo mucho más escalable y en el sentido, digamos, empresarial. El cambio de modelo abrió posibilidades inmensas, no solo para el impacto en cuanto al tema del abrigo para los niños, sino también para temas de sostenibilidad. Entonces, al pasarnos al 2% for the Children, hicimos de que absolutamente todos los productos de nuestro portafolio aportaran a esta bolsa abrió, porque son 2% de nuestras ventas. Y ahora también todos los productos siembran un árbol. Entonces tenemos en una mano el impacto ambiental y en otra mano el impacto social, ¿no? Contando esta historia. Todo esto ha hecho muy atractiva la marca, sobre todo internacionalmente. El 70% de las personas que compran en la tienda del aeropuerto de Lima son turistas extranjeros. Así que apareció otro reto. Pero una de las cosas que a mí más miedo me daba de enfrentarme a mercados más maduros y tratar de de verdad competir con los grandes actores de la categoría, era el producto, ¿no? O sea, valgan verdades, yo ofrecía un producto que ofrecen todos, ¿no? Entonces, para mí ser la casaca número 367 de plumas en el mercado no me hacía sentido, de la misma manera que a mí no me hacía sentido utilizar plumas, ¿no? Pero era como, era el insumo, era lo que tenía que haber. Y que no creo que haya sido mala la estrategia cuando iniciamos con nuestro proyecto y decidimos utilizar ese, digamos, ese material y posicionarnos así. Ok, plumas, ¿no? Entonces, ¿se les ocurre algo que pudiera usarse como relleno, que no sea pluma y que tenga, digamos, una asociación más orgánica, más natural con el Perú y con el Ande? Canguro igual Australia, bueno, alpaca igual Perú, ¿no? Y la alpaquita, que es un animal extraordinario, ha hecho su chamba, ¿no? Ha hecho una chamba increíble a lo largo de los años de posicionarse como una fibra fina, versátil, sostenible, ecoamigable, siempre y cuando sea sorciada de la manera correcta, ¿no? Es una fibra denominada como Pocket Fiber, es decir, tiene bolsitas de aire adentro, lo que le permite una mejor termorregulación, así un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, en el Ande a mediodía hace calor, la alpaquita está arriba y no puede morirse de calor, y en la noche hace frío, no se puede morir de frío, es el secado rápido, cuando la alpaca se moja, se seca rápido. Tiene un montón de beneficios técnicos espectaculares. Pero también la alpaca tenía algunas cosas que todavía había que resolver. Y el problema se me hacía a mí en el lavado. Cuando yo lavaba una casaca rellena de alpaca, se amelcocha, se hacen grumos, y le cuesta a la fibra recuperar su estado original de esponjosidad. Que también le cuesta la pluma, pero lo logra, digamos, ¿no? ¡Hala, tu casaca con una pelota de tenis, seca la echada en una mesa y lo logra! Como se habrán dado cuenta, en Josec no se rinden. Empezaron a hacer mezclas de todo tipo, hilados y procesos diferentes, hasta que dieron con la solución. Así lo que hicimos fue fusionar la fibra de alpaca con poliéster. Tenemos un porcentaje alto de alpaca, 60%, y 40% poliéster, de la cual un poquito menos de la mitad es reciclado. Y con esto hemos logrado un material más consistente, que no se amelcocha, que se puede lavar en lavadora, se puede secar en secadora, no pierde las propiedades técnicas, mantiene la esponjosidad, mantiene la termorregulación, mantiene la respirabilidad. Y es un producto que habría muy similar a la pluma. Pura innovación, ¿no? Y cuando hay innovación, ¿qué tiene que haber? Storytelling, por supuesto. Porque cuando tienes un beneficio que requiere una explicación, que se sale un poco de la caja, necesitas explicarlo y contar las historias alrededor de lo que haces. El tema es, cuando estás empezando y tienes poco presupuesto, ¿cómo haces? Me cuesta un poco a mí, hay veces, el autobombo, ¿no? Pero ha sido bien bacán para nosotros algunos espacios que yo siempre consideré como claves, ¿no? Que al principio, mi reacción a atender esos espacios era más por un tema de devolver y de lo que me hubiera gustado a mí tener cuando yo estaba en esa parte de mi vida, que ha sido la academia. O sea, yo he, con mucho honor y con mucha humildad, dado charlas en absolutamente, creo, todas las universidades del Perú. Este tipo de conexión es muy de ida y vuelta. Se genera un tipo de conversación donde la historia va tomando forma y cada vez está más enfocada y hace mejor match con el público. Y en esta época de redes sociales, tener esa sintonía con todos los stakeholders hace resonar la marca en forma espectacular. ¿No? Y buscar influencers más de calidad que de cantidad, ¿no? Nunca hemos querido buscar al influencer que tiene 3 millones de seguidores, sino más bien influencers que estén un poco más vinculados a lo que hacemos y que se compran el cuento por lo que hacemos, ¿no? Cosa que hace que cuando ellos lo cuentan, está cargado con la emoción que tiene que estar cargado, con el contenido que tiene que estar cargado, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, de nuevo, en la situación de privilegio en la que estábamos y los contactos, poder llegar a algunas personas claves, que no han sido tampoco un montón, ¿no? Pero está desde Paloma de Arteano, ¿no? Con una comunidad mucho más activa y de consumo, pero muy interesante. A un Arturo Bullard, ¿no? Que es un viajero, amante del país y de la naturaleza, ¿no? Que muchas veces hasta sin pedirle, cuando se encuentra con un producto José que él solito hace, ¿no? Como la mininota. O a un Luciano Massetti, con su Viaja y Prueba, que combina, ¿no? Este, el Perú como vehículo culinario, pero también con una conexión con el medio ambiente. O Mowgli, que es una chica que dejó lo corporativo por viajar. Hemos ido encontrando personajes sumamente interesantes. Ahora estamos trabajando con Linda, me dicen, que es una chica también que tiene esta, no sé, este enfoque súper, súper como divertido de dirigirse a una comunidad para poder transmitir cosas relevantes. Me encantó esta historia. Me encantó conocer a Juanca, que es un tipazo. Ya casi se había hecho de noche y seguíamos conversando. Y le solté mi teoría de que me había dado cuenta que en la TAM, ganar dinero era un pecado. Y la palabra negocios, una mala palabra. Y me dejó con esta reflexión. No, en Perú no puede ser todo. A veces alucino yo. Puede ser, ser delincuente, ratero, estafador, pero exitoso, eso está como tachado. De locos. En la TAM somos creativos, somos chamberos y tenemos una cultura y una historia sobre la cual podemos construir un montón de riqueza. Seamos ambiciosos, no nos contentemos con tan poco. Si quieren escuchar más historias como esta, ya saben, denme un like y suscríbanse al canal, que todas las semanas les traigo nuevas historias de negocios en la TAM. Chao.